Los comités de salud, barrio adentro, todo el mundo a la batalla. Que no se quede nadie por fuera, hermanas y hermanos. Solo la unidad nos permitirá una gran victoria. Y solo una estrategia perfecta y unas tácticas perfectas nos permitirán consolidar esa gran victoria como la victoria de Carabobo aquel 24 de junio de 1821. La unidad y la estrategia perfecta bajo el mando de Simón Bolívar. Vamos a demostrarlo. Nosotros podemos y lo vamos a hacer. Ustedes pueden y lo van a hacer. Yo, aquí en el corazón, yo tengo ya el sí, pero grabado en el centro de mi corazón, en el centro de mi pasión, en el centro de mi esperanza. Porque de esa manera abrimos los portones a unos nuevos horizontes, más allá del 2013, para asegurar el proyecto de Simón Bolívar. La salud, la educación, la vivienda, todo el desarrollo nacional, la economía nacional, la infraestructura, la cultura del país. Venezuela va a ser una potencia en este continente y nosotros la vamos a convertir en una verdadera potencia a la patria de Bolívar. Así va a ser. Yo la felicito. Quiero felicitar a Carmen, Osmari, al alcalde de Huacara y a todos los comandos. Y les quiero pedir, como ya lo hice por escrito en las líneas de Chávez de hoy, que nadie baje la guardia ni un segundo, todo lo contrario. Vamos a fortalecernos aún más. Vamos a convencernos aún más para convencer a los demás, para explicar bien de lo que se trata. Vamos a organizarnos cada día más y mejor. Pasión patria y la gran maquinaria bolivariana. Este ejemplo que hemos puesto es solo un ejemplo para graficar lo que hay que hacer todos estos días de febrero que nos quedan, de enero que nos quedan y de febrero hasta el día 15. Viene el 2 de febrero, décimo aniversario de esta revolución. Viene el 4 de febrero, décimo séptimo aniversario de aquella jornada de soldados patriotas. Ustedes saben que yo vivía aquí en San Joaquín, aquí en Carabobo, cuando lanzamos la rebelión del 4 de febrero. Yo salí, nunca lo voy a olvidar, yo salí aquella noche de la humilde casa donde vivía con mi entonces esposa y mis tres muchachos mayores, que eran niños todos. Huguito tenía ocho años, siete años, María tenía nueve, Rosa tenía once. Ahí los dejé dormiditos esa noche. Le di un beso a la negra Nancy y le dije adiós, no sé si volveré. Me llevó la patria y fue aquí en Carabobo. Por eso para mí esta tierra de Carabobo, tierra que para mí es un nido de amor, de recuerdo, de esperanza, es sagrada. Carabobo es sagrada. Vamos a demostrar que esta tierra es una tierra de Chávez, es una tierra de Bolívar, es un pueblo rebelde y revolucionario. Vayan pues, y desplieguense por todas partes, victoriosos a la gran batalla, a no darle tragua a los escuálidos. Vamos a jurar los comités por el sí. y vamos a jurar ahora todos los comités por el sí, los patrulleros, los jefes de las patrullas logística y operativa, los jefes y las jefas de los comandos de los centros electorales. Vamos a repetir el juramento de Bolívar. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que hayamos asegurado la gran victoria del sí el 15 de febrero lo juro patria, socialismo venceremos hasta la victoria venceremos que Dios los bendiga que Dios los bendiga viva Venezuela viva la revolución bolivariana viva el sí buenas noches hermanas buenas noches hermanos los quiero mucho tema nacional de medios públicos palabras del presidente de la república bolivariana de Venezuela de presidente Hugo Chávez en el marco de la juramentación del frente de misiones sociales de la región central por el sí con este contacto entonces amigos del sistema nacional de medios públicos lo invitamos a que continúen disfrutando de la mejor programación que nos ofrece el sistema nacional de medios públicos buenas noches todos los que nos ofrece la mejor